¿Has oído hablar del análisis de bilateralidades? Con seguridad conoces algunas de sus partes, pero en conjunto es una herramienta bastante útil para el análisis estratégico y la toma de decisiones. Detallemos en qué consiste esta herramienta y cómo funciona. Nuestro análisis se compone por cuatro secciones. Pros versus contras, ventajas versus desventajas, A versus B y antes versus después. Primero que nada, es necesario identificar nuestra interrogante, el eje central, el punto focal. ¿Deberíamos iniciar una relación con este proveedor que acaba de ingresar al mercado? ¿Deberíamos invertir en este sector industrial? ¿Deberíamos eliminar una línea de productos? ¿Deberíamos acaso fusionarnos con la competencia? Etcétera. La interrogante que gustes para su respectivo análisis, siempre y cuando involucre una acción o no de tu parte y que dicha pregunta formulada establezca un vínculo entre nuestra entidad y un tercero u objeto. La respuesta a nuestra interrogante deberá ser sí o no. El primer análisis, pros versus contras, se centra en el otro, el sujeto u objeto. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Per se, por sí mismo, sus características, su esencia, por lo que es, de forma inmanente. Nuestro segundo análisis, ventajas versus desventajas, se enfoca en el vínculo de la interrogante. Este nexo entre el otro y nosotros. Aquí hablamos de lo que el otro tiene para ofrecernos. ¿Cuál sería nuestro beneficio? ¿Por qué sí y por qué no? De acuerdo también a las exigencias que existan para con nuestra parte. En tercer lugar, se encuentra el análisis A versus B. Este consiste en considerar qué pasaría si la respuesta a nuestro interrogante es sí y qué pasaría si la respuesta es no. Debemos proyectar estos dos escenarios futuros. Pero el foco, en este caso, se centra en nuestro entorno, lo que nos rodea, los demás actores, la situación, el contexto, el status quo. Y, finalmente, queda el análisis antes versus después. A priori y a posteriori. Nuestra intención será contrastar introspectivamente cómo nos encontramos antes de tomar la decisión versus lo que sería de nosotros si la respuesta a nuestro interrogante es sí. Si hubiésemos decidido que sí, deberíamos hacer esto. Si lo pensamos bien, un análisis de bilateralidades contempla varios elementos, posee varias dimensiones. Incluye un análisis propio respecto a nuestro vínculo con el otro, un análisis exclusivo del otro, un análisis del entorno y un análisis de temporalidad. Naturalmente, no existe aquí una fórmula. No hay tal cosa como decir Ah, si tienes cinco pros más que contras, entonces la respuesta es sí. Deberías hacerlo. No, no es el caso. No funciona así. El análisis en su conjunto es de índole cual y cuantitativa. Dentro de los pros, las ventajas y demás, posiblemente y con seguridad podrás enlistar alguno que otro elemento de índole numérica. Así como también enlistaremos factores subjetivos, basados en nuestra mera percepción o interpretación de la situación. Está bien, cada cual tendrá mayor o menor peso según el caso sobre el cual debamos decidir. Pero debemos analizar el conjunto de variables enlistadas en cada una de estas cuatro dimensiones como un todo, procurando la sinergia. No es posible resumir nuestro análisis o la decisión a un solo dato. Y por si no quedó claro hasta el momento, valga mencionar que en cada una de estas cuatro dimensiones, con sus dos aspectos, debemos enlistar. No es necesario meterle narrativa, escribir párrafos, describir qué pasaría si sí, qué pasaría si no. Se trata de identificar variables y ponerlas en una lista. De forma tan sencilla, hemos detallado al análisis de bilateralidades. Espero que esta herramienta te resulte útil. Recuerda que puedes combinar la misma con algunos de los varios temas que hemos visto en clases pasadas. Si te quedaron dudas, yo quedo atento a los comentarios y como siempre, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!